Hace rato ando faltando de los pagos entre rianos y aunque me suebran las ganas solo tengo pa' soñarlo y aunque me suebran las ganas solo tengo pa' soñarlo Hace rato ando con ganas de arrimarme a sus cuchillas y recostar o en un tal a llenarme de maravillas Darle piolina al arroyo o cartucho al pajonal y al circo de una chamarra poder sentirme vagual y al circo de una chamarra poder sentirme vagual entre ríos pago macho como quisiera volver y en red agua una guitarra sentir que vivo otra vez y en red agua una guitarra sentir que vivo otra vez A una negua más o menos hacia el sur de Villahuay hay un rancho color tiempo abajese si anda por ahí Tal vez lo encuentre el patrón porque hombre de camino amigo de la razón entre riano y argentino Recuerde que allá hay abrigo y agua fresca palacer Rancho de la noche Rancho de pancho de la noche Rancho de pancho velas que se anda por ahí bajese Entre ríos pago macho como quisiera volver y en red agua una guitarra sentir que vivo otra vez y en red agua una guitarra sentir que vivo otra vez Raúl de pancho